Yeah, 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 yeah Especial dedicación para Harry Rodríguez Por voz del capitán del barrio Es que me tomo tiempo Aprenderme bien esto Ahora soy el maestro Solo paso y colecto Es que me tomo tiempo Aprenderme bien esto Ahora soy el maestro Solo paso y colecto Yeah, yeah, yeah Sé quién es quién Si me ven Pasan por la zona Juros de cien Visto bien Y la cuarentona Entre mi confianza Que es la única que no abandona Me han traicionado Solo convivo en pocas personas He tocado fondo Pero he estado bien parado Me he caído y levantado Pero yo nunca he cambiado Yo siento me ha mostrado Siempre el lugar adecuado Y los consejos no se olvidan Me pongo abusado En el H pegan Solo tengo varias rutas El que se pase de verga Aquí fácil se ejecuta Yo no traiciono por dinero Ni por una puta Sobresalgo en el negocio Por eso es que aquí hay batuta No me la cuenta Tengo años en el negocio Hay muchas ferias Que en el jale peligroso Ando bien recio En el jale belicoso Estoy lleno de tinta Salgo afuera Bien flacoso Es que me tomo tiempo Aprenderme bien esto Ahora soy el maestro Solo paso y colecto Es que me tomo tiempo Aprenderme bien esto Ahora soy el maestro Ahora soy el maestro Solo paso y colecto Yeah, yeah, yeah Yo me recuerdo Antes no tenía Pero ahorita La ando disfrutando Ando en mi rollo El barrio no se enfría Pero tranquilo Lo ando patrullando Perdón madre mía Usted no quería Que sus chavalos Se hicieron malandro Pero quien diría Que gallo saldría Hoy hasta mi vida Me la andan cantando Cargo mi cuente Pa' cualquier acción Me cuido La espalda Rolda la traición Le rezo a Dios Que me dé protección Que a los míos No le gane Maldita ambición Es que me tomo tiempo Aprenderme bien esto Ahora soy el maestro Solo paso y colecto Es que me tomo tiempo Aprenderme bien esto Ahora soy el maestro Solo paso y colecto Yeah, yeah, yeah El capitán El capitán del barco Se presenta desde casa Mercado negro Lo malandro Representando Representando El único Que lo sube El nivel Brr ¿Quién eres tú aquel? ¿Quién es él? Jejejejeje El capi La versión 2, perro Aquí se canta lo que se vive No lo que sueño No lo que sueño If you fucking with me You fucking with the best No lo que sueño No lo hasta la versión